¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerza Adicto 2 con el episodio número 5 de Dying Light 2 Y pues bueno chavos, nos quedamos justo donde nos quedamos en el episodio anterior Estamos aquí, aquí está la camita Vamos a hacer nuestra primera exploración nocturna Me pregunto si será buena idea, ahorita que estoy empezando y estoy todo pendejo Y tengo pocas armas, no sé si sea muy inteligente de mi parte Y ya tenemos, uy ya tenemos varias armas más que conseguimos, perfecto Y pues bueno chicos, vamos a explorar un poquito acerca, ahorita que es de noche No tengo ni idea que nos dan todos estos vatos A ver, intercambiar Vamos a ver A ver, ya a partir de aquí chavos, ya no sé absolutamente nada, ok Cuando jugué lo que es este juego en mi máquina, desde mi máquina Me llegué exactamente aquí Y ya de aquí ya no sé prácticamente nada Así que todo lo que vayamos viendo, lo voy a tener que estar leyendo ahora sí Maestro artesano, a ver ¿Puedes recurrir a un maestro artesano para comprar y mejorar diseños? Pues cuando mejores los diseños, los objetos que fabriques serán más poderosos Ah, que interesante Para mejorar un diseño, lleva los objetos necesarios al maestro artesano Y cámbialos por una mejora de diseño Los infectados especiales otorgan los objetos necesarios para las mejoras del diseño Estos son más fáciles de encontrar durante la noche Y aparecen marcados en tu mapa Con el icono Interesante Ah, y una barra Uy, ok, ok, ok Estas son importantes chavos Ah, vale 280 Ja Tengo 133 nada más Eh, potenciador de resistencia Este sí me alcanza, miren Ah, no Pensé que me alcanzaba porque era Ah, no, es que este es único Y esto es un poco como 700, verga Está carísimo Todo está bien pinche caro aquí, chavos Uff No, voy a tener que ir a explorar Puta madre, tengo miedo, chavos No creo que sea buena idea explorar Ah, miren, estos son, te dan misiones Vamos a ver ¿Qué misiones nos dan? ¿No me reconoces? No eres alérgico a ganar dinero Escucha, Peretino Podemos hacer algo grande, tú y yo Solo tienes que conseguirme alguna fiamolacha Los rábanos, mabos Ahí está Atrápalo, eh Es un asesino ¿Qué? Julio Le me llenaron a Luke Con el agua que le vendiste Dice Baby ¿Qué? Pero yo no vendo agua Mentira Luke me dijo que se la viste tú Lo que sea que le hayan puesto Lo tiene despotricando ahora mismo ¿Seguro que no me echó la culpa Después de empezar a despotricar? Un poco sospechoso Espera un momento ¿Tienes pruebas? Por supuesto El agua venía en una botella Luke la consiguió en una de tus botellas Cuando le cuente esto a Carl Te colgarán Baby, espera Lo juro Ni siquiera me trajo Maldita sea Si estás mintiendo, Julio Está jodidamente frito Si no vendes agua ¿Cómo puede alguien obtener una de tus botellas? Conociendo a ese imbécil de Luke Probablemente la haya robado Eso sería propio de él Aunque lo hiciera Mi agua es tan pura Como cualquier manantial ¿Seguro? ¿Cómo la almacenas? La copro botellada ¿No hay forma de que se contamine? Para nada Mi proveedor Marco Si no pretende agua limpia Dime ¿Fue algún tipo de venganza? ¿Por qué todo el mundo me quiere? Nunca he tenido un enemigo en mi vida Espera un segundo Mierda Excepto tal vez Marco Ese bastardo Ahora que lo pienso La tiene contra mí Fue hace mucho tiempo No importa, escucha Vive encima de lo que era Un restaurante jamaicano Al oeste de Viledor En Howfield Lane Le cambié unos kilos De mi mejor harina Por el agua Demuestra que la envenenó Y la mitad de mi harina Será tuya ¿Puedes hacerlo por mí? Supongo que podría ir A investigar Y hay algo más Estoy un poco avergonzado Hans también podría tener Una botella de esta agua Pensé que no la vendías No, no Excepto Bueno A Hans y Puedes ir a avisarle También está en A ver Mantén para seguir Mantente para seguir Mantente para seguir Pues no alcancé a ver Cómo le hago Para ver lo de las misiones Chavos Miren eso Me marca Ahí me marca Habla con la gente De no sé qué Ah, pero esta es la misión Esa es la misión principal Chavos Tengo que revisar A ver cómo le hago Para Uy, uy, uy A ver Esperen un segundo Chavos Pues bueno chicos Ahora sí Continuemos Lo que pasa es que Estaba revisando ¿Cómo se llama? Una cosita No sé qué botón Me decía Que tenía que apretar A ver Pistas Agacharse Diario Salud Misión secundaria Alguien estaba Distribuyendo Agua envenenada Única Misión secundaria Ahí está La tengo que marcar En el diario A ver Habla con la gente Del bazar Pues bueno chavos Vamos a salir ahorita Vamos a salir A ver qué pedo A ver cómo nos va No sé exactamente Dónde tenemos que ir Porque es que no sé Cómo hacerle para Para ver Cómo se llama No quiero llevar Muchas misiones Al mismo tiempo Vamos a salir A la verga Desde el inicio Ya hay un chingo De zombies chavos No, pero vean Es que aquí Me marcan aquí Me marcan aquí Aquí puedes Ciérrate puerta No mames Bueno De todos modos Los zombies No pueden pasar Déjenme revir Es que no le entiendo Bien cómo está Este pedo A ver Mostrar en el mapa Mostrar en el mapa Aquí está Aquí esta es una Y esta es otra Misión secundaria Ya ahí ya me deberían De marcar Mostrar todo Pedir ayuda A ver Investigar No tengo ni idea Qué estoy haciendo ¿Estás mirando A los muertos? Dice que están Desaparecidos Da lo mismo Nunca los van a encontrar ¿De qué sirve entonces? Han pasado 15 años Mucha gente Desapareció en ese entonces Mi vecino Perdió a sus dos hijos Pero La vida sigue Sucede que Nadie tiene el valor De quitar Esas fotos Pero es inútil Como no quedan Corredores nocturnos La búsqueda Termina siempre igual Cuéntame sobre Los corredores nocturnos ¿Qué hay para decir? Casi todos Están muertos Antes eran los únicos Que no tenían miedo De salir Durante la noche Rescataban A los que no lograban Llegar a un refugio Pero solo unos pocos Sobrevivieron De todo el grupo Incluido Frank Su ex comandante Hubo una época En la que era grandioso Ahora Bebe hasta el estupor Donde vive En la central No sabría decir Cuanto le queda De vida ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Pasó mucho a ti? Por tu aspecto Tú todavía Eras un niño Una vez Me encontré Con dos de ellos Dos niñas Que tenían Cinco o seis años Y parecía Que no habían Comido Durante un mes ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo Les arrojé Un pan viejo Y me fui Porque temblaban Como si estuvieran A punto de convertirse Ojos rojos Venas hinchadas No sé Qué les estaban Dando allí Esos psicópatas Del S.A.I. ¿Oíste hablar Sobre niños En las pruebas Del S.A.I.? ¿Quién no fue Parte de las pruebas? Jóvenes Ancianos Ciegos Sordos Todos Vinieron a buscar Una vacuna Algunos por dinero Otros Para borrar el destino Y no infectarse Aunque Viledor Tuvo que pagar El precio Amurallados Con la plaga Pero con la oportunidad De ser los que le dieran La cura al mundo Bueno El virus ganó Y el estudio Se interrumpió Y los niños Oficialmente No se hicieron Pruebas En niños Derechos humanos Y esas idioteces ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente Al parecer Se llevaron A algunos Niños De la ciudad El resto Se dispersó Por el territorio Abandonados Si no fueron Los inventados El hambre O la oscuridad Los habrán atrapado ¿Dónde están Esos niños Ahora? Luego de tantos años Casi todos Deben haber muerto Si alguno Tuvo suerte Y sigue con vida Lo más probable Es que esté En la central Hay más pacificadores Ahí Y es más fácil Sobrevivir Alguien debe saber más ¿Por qué? El pasado Es el pasado No tiene sentido Desenterrarlo Todos tienen Sus problemas Aquí y ahora Peregrino Todos luchan Por sí mismos Esto está bueno Me quedo calladito Chavos Porque ¿Cómo se llama Esta madre? De estar viendo Es que yo quiero Hacer la misión Chavos Yo quiero hacer la misión Pero No me marcan Donde debo de ir En el mapa Que estupidez Me dicen que debo de ir allá Me dicen que debo de ir Es que no entiendo Cómo funciona este pedo En el diario Esta es la misión Miren esta Ah Pendejo Lo tengo que dejar presionado Para seguir Ok Ahora sí Ahora sí Me lo marcan Eso me gusta Ahora sí Miren Aquí Apenas saliendo Ya empezamos Con la chingadera Esta Déjenme ver Puta madre Ya me vio Ese que está allá Es un gritón ¿Verdad? Sí Es un gritón Tiene el icono Tiene el icono Chavos Pero este güey Ya me vio Me lo quiero chingar Pero tampoco quiero Que me vea el gritón Sí Miren Si se dan cuenta Allá tiene como un tipo Ese que grita Esos son los que llaman Si ese me ve Estoy jodido Ay don pendejo Se murió Ok Dame tus cosas A ver Mejor me voy para Me voy para los techos Chavo Puta es que hay un chingo Pero este Este por lo menos Aquí no hay gritones cerca Aquí no hay gritones cerca Así que Puta son un buen Muere perro Ok Tengo que seguir Explorando Un rato No es que son un huevo No mames No van a dejar de salirme Ya se me está jodiendo Pinche machete Ok Muere este pendejo Uh chatarrita papá A ver viene otro Bueno este Ese viene lento Así que Ah maldita sea Muere este amiguita Ok Muerta Chatarra Muy bien Uff Adios machete Adios machete A ver Vamos a explorar Vamos a explorar Chavos Solo a mi se me ocurre ir de noche A ver Está para allá Puta madre Está lejos Tengo miedo Voy despacio A ver si no me ven Miren aquí se pareciera Que pudiéramos entrar Pareciera como si pudiéramos romper No creo que no Sentido de supervivencia Aquí Yo quiero pensar Yo quiero pensar Que aquí Ya no tenemos el problema De que Te saliste Y no se que madres O sea yo quiero pensar Que aquí ya podemos Explorar libremente Porque ya ven que al inicio Nos daban un pinche contador De 3 segundos 4 segundos Y si después de 4 segundos No regresamos Nos moríamos Pero quiero pensar Que aquí ya no Quiero pensar Que aquí ya no pasa eso Aquí ya soy libre De hacer y deshacer De ir a donde se me hinche el huevo Así que Aquí podemos ir despacio Ok Estoy escondido Tu inmunidad es baja Ah tengo que andarme cuidando Porque si no me convierto No chinguen Verga Si me alejo mucho De la Ah cabrón Se agarró solito Chavos No estoy apretando El bespace Solito se agarró No mames Que chafa Entonces me tengo que estar comprando Ah su puta madre Tengo tiempo Ok 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 O sea que tenemos que estar yendo Ok Ya le voy entendiendo Tenemos que estar yendo De ¿Cómo se llama? Tenemos que estar yendo De Rápidamente A los lugares Miren Allí Ok Ahí Tenemos para Hacernos No No llego Joder Llegaré hasta allá No Mejor un poquito más Para acá Pero creo que ahí Si llego Oh Uf Uf Orale A ver A ver Que tiene Ah Este es Comerciante A ver Hablar Que sucede aquí Hola Soy Henkel A este adulto Le interesó La clase de hoy Sobre el día En que confiscaron Las armas En Bilemon Y lo Que sucedió Después Quiere encender Una vela En el sitio Donde ocurrió La masacre De marzo La masacre De marzo La masacre De marzo Si Ese día Murieron 64 Personas Acribilladas A sangre Fría Si quieres Saber un poco Más Deberías Ir tú Mismo Que lo detienen No es seguro Que los niños Anden solo Cerca del Pasar No se puede Salir del edificio Mientras estamos En clase Vaya Imaginé Que te preocuparía Más que los niños Caigan en una zona Oscura Los niños De hoy Son muy vistos Como para caer En un tonto Porque Como sea Podrías Encender una vela Por el jovencito Quizás aprendas Al Tú también Claro Aunque nunca Fui muy bueno En historia La historia Es aburrida Cuando alguien Te la cuenta Pero cuando Puedes sentirla Se vuelve Fascinante Sentirla Si Toma esta vela Y dirígete Al monumento Del Congreso Mundial De Arte O Lo que queda De él Está cerca Comunícate Conmigo Cuando llegues Y verás De que se trató Mi clase De hoy Ok Ya tengo otra Misión Pero yo necesito Completar Esa Tengo más cerca El 2 Tengo más cerca El 2 A ver Déjame ver Déjenme Revisar No No yo quiero Seguir Esta es La misión Que me interesa Ahorita Ok Pues bueno Chicos Ya sabes Ahora ya entendí Tenemos que estar Caminando De zona A zona Morada O sea que Está peligroso Andar en la noche Está muy De la ver Ay güey Qué pedo Por qué no Brincaste güey A ver Uy Uy Ay Me caigo Joder Uy Llegué Uf No buta No No tenía que haber Bajado por aquí Ah no Si No Sube Sube Joder Ok Por dónde Me voy Chavos Puta No tengo Ni idea Para dónde Verga Me tengo Que ir Un gritón Un gritón Un gritón Dos gritones Valí Verga Es más seguro Acá abajo Es más seguro Por aquí Ah mierda Que me voy a morir Necesito llegar A donde hay No 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 Yo creo que Llegando al punto Que está ahí Debe de haber ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Uy Estos son especiales ¿No? Ese es especial Pero no No tengo tiempo De ir a matar Puta Puta madre Otro gritón Chavos Ay otro Gritón Vale Verga Sube Vamos Ok Vamos bien Tenemos casi la mitad Ah mierda Es que no entiendo Lo dejo presionado Y a veces No 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 brinca Vamos 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 ¿Cómo le hago? Ah Todavía no lo tengo No lo tengo aprendido Yo creo Chavos Uff Ahorita no tengo todavía Mucha confianza Del parkour Porque pues no soy muy bueno Por eso es que ¿Cómo se llama? Por eso es que voy así Con sigilo Con cuidado Joder Ah Oh Llegué Bien 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 45 Tiene que haber Tiene que haber Para la luz Tiene que haber Para la luz Aquí Chavo Oh Uff A verme Compa Ah Gansúa Perfecto Ok Uff Casi no la libro Chavos Casi no la libro Cierra la pinche puerta Aquí hay gente Mejor cambio mi arma Chavo Porque aquí Va a haber golpes Aquí va a haber vergasos Aquí va a haber vergasos Si no es que el Hans Ya está bien muerto Lo bueno es que tenía Luz morada Con esa madre No la verdad es que El juego está bastante chido Así que hoy en día estoy jugando En la noche Voy a estar jugando En la noche En la noche se disfruta Más esta madre ¡Alto! ¡No bebas esa agua! ¿Agua? Eso no es agua Ese imbécil debió tomar la botella equivocada otra vez Se le olvidaría su propia cabeza si no la tuviera pegada ¿Qué quisiste decir con la botella equivocada? Siempre se lleva un licorcito cuando sale de casa Pero la bebida está aquí Eso significa que tiene agua ¿Dónde está? ¿Y tú por qué preguntas? El agua que obtuvo de Julia Podría estar contaminada Está cazando En una... La torre militar A unos cientos de metros al oeste de aquí A menos que esté en los jardines Yo iré a la torre Tú revisa los jardines Rápido Espera Espera Lleva la bebida contigo Mordiciando estos dos partes del agua Acuesto a que lo que alguien de esta botella Matará lo que tiene esa Ok Pues bueno chicos Nos salvamos Primera parte Completada Completada con éxito Solo espero que si me llegan a matar ¿Qué es eso? Solo espero que si me llegan a matar Me dejen ya a partir de aquí Porque Está de hueva Estar haciendo otra vez todo Me costó trabajo llegar aquí Chao Ok Vamos bien Está cerca de aquí Afortunadamente Bien, bien, bien No te vayas a caer Entonces se cae el carnal Espérenme Aquí debe de haber algo No, no hay nada ¡Adiós! ¡Ay! Me cagué Hijo de fruta Hay un chingo ¿Cómo lo voy a hacer? 46 ¡Fuah! Ya hay un grandote Ahí Joder No te caigas perro ¡No mames! Uy, lo alcanzé a saquear Y me quedé con un reloj Joder chavos El grandote está allá Espérenme No me digan Que ese es el que está No me digan Que ese es el que está Al que se le están vereando No mames No voy a llegar ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No te caigas! ¡Uf! ¿Mi esposa dijo eso? ¿Mi Ana? ¿Cree que el alcohol Estuvo suficientemente fuerte Como para quemar El veneno de tu sistema? ¡Ja, ja! Mi mujer ¡Ja, ja, ja! Así que después de todo Me quieren A pesar de sus quejas Y dicen que el romance Ya no existe Toma Por alegrarme el día Y quizás Por salvarme la vida ¿Necesitas ayuda Para volver? No Estoy bien Yo y esta botella Aún tenemos trabajo Que hacer Me pregunto Si la cagué ¡Uy! Espero que no ¡Ja! Tanto pinche pedo Para cinco de A la verga ¿Qué es eso? Oye, allá se ve bien chido Esa área, chavos Deben haber cosas chidas Allá abajo A ver ¿Ya terminamos Las misiones aquí? Ya acabamos chavos Creo que ya acabamos Estas misiones A ver Voy a hacer Otra misión Ah no Falta más Falta más Al parecer Me pregunto Me pregunto Si será Allá No sé Si ir para allá Pero es que no No me marca Ningún número No me marca Ningún número Chavos A ver Aquí ¡Uy! Vean esto ¡Uy! Esta madre está ¡Carga! ¡Carga! Ok Chatarra Una pata de mesa Ok Ok Creo que tengo Más habilidades ¿No? ¡Uy! ¡No! ¡Uf! Me voy a tener Que vendar Y ya se me está quitando ¡Ah! Es que ya se me hizo De día Chavos ¡Qué mamada! Se me hizo de día ¡Uf! ¡Oh el perro! ¡Uy! A ver Misión actualizada La única salida Ok Misión actualizada Chavos Ya llega Ya ¿Cómo se llama? Se hizo de día Muy rápido De De Si No me dio tiempo De nada Absolutamente De nada ¡Vamos! Ok Ok Vamos a agarrar Estos Madre Ya tengo Para varias ¿Cómo se llama? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué genial! Ya tengo Para varias Vendas Cool A ver Parkour Habilidad Miren Ahí hay gente Chavos A ver Voy a ver Voy a ver ¡Hola Sara! ¡Hola Sara! Hoy Sara tiene una historia Para compartir con nosotros Sara ¿Puedes empezar? Cuando Cuando llegué aquí Me queme En 2024 Era Joder Toda mi Portabilidad Había vivido En este Pequeño Pueblo Pero al final Como todo el mundo Tuve que huir Y Nos enteramos De que Viledor Seguía Cogiendo gente Y Caminamos Durante Cuarenta días Y Cuarenta Noches Cuando llegamos Acababan de cerrar Las puertas Así que Acampamos Fuera de los muros Como miles de personas Los infectados Nos rodeaban Los combatíamos Con piedras Durante el día Por la noche Se volvían Más peligrosos A veces Un rancotirador En los muros Se alcanaba Y nos ayudaba Luego Llegó un tipo Nos dijo Que nos haría Pasar de contrabando Por las acatarlas Pero tan pronto Pasamos el mudo Desapareció Con todas Vuestras cosas Y nos atrapó Una patrulla Nos metieron En un camión Riendose De que nos iban A llevar A la olla Así llamaban Al campo De refugiados El estadio Dormimos En camas De tarinas ¿Quiénes tenían Estado para trabajar? Carvalho De trinas Y Tumas Una comida al día Sin mandas Estuvimos enfermos Durante casi un mes Como que ya me aburrí Chavos De oír la historia Vámonos de aquí Lo siento amiga Sara Pero tu historia Es muy aburrida Pues bueno chicos Voy a dejarlo hasta aquí Porque en el siguiente episodio Vamos a continuar Con la historia única Que nos encargaron Está bastante interesante No aquí para interactuar Un rato Me vine y me senté aquí En este campamento Aquí te la puedes llevar Relax Y así Aunque sea de noche No te mueres Entonces está bastante interesante Pero ya esta amiguita Sara Como que me aburrió su historia Así que mejor Ya nos vamos a dejar hasta aquí Ya de aquí nos vamos a vos Y pues bueno Ya ahorita hicimos La primera misión Como se llama Secundaria del juego Vamos a ir haciendo Misiones secundarias También voy a ir avanzando En la historia Voy a ir haciendo combinación Porque la verdad Es que estar acabando Solamente la historia principal Como que no tiene chistes La clase de juegos Hay que disfrutarlos Hay que andar explorando Hay que andar caminando Luego en la noche Me voy a ir a explorar Y me voy a estar metiendo Por alguna de las casas A ver si podemos encontrar Algún loot interesante Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Por favor suscríbanse Recomiendenme Falar ese amigo Salud de canal Si les gusta Que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha sido Muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye